...de la región, cuatro obras de la región, tenemos dos obras del gobierno provincial para el próximo año, tenemos dos obras del Ministerio de Entienda, tenemos un paquete del Grupo Pro Inversión con el Grupo Gloria de 10 obras, ahí nomás son 19, más cuatro obras de Trabajar Perú, que ya se iniciaron, más obras del Cano Minero como la Semo Organización, Guamanchacate, la Caliente y Cusco Viejo, estamos con un, creo que nunca en la historia en Cusco se ha visto en este año nada más de gestión para el próximo año, hay obras que ya comenzaron y están por terminar también, un paquete de cerca de 24 obras para Cusco, yo creo que vean ustedes los anteriores alcaldes y han gestionado, mañana estamos haciendo la sesión solemne, que vamos a entregar a la llave de la ciudad al presidente de la región, también a autoridades políticas de la provincia, también a moradores que han hecho historia en nuestro pueblo de Cusco, estamos haciéndole un reconocimiento en la sesión solemne, tenemos el desfile, tenemos la misa aterio en la mañana y el desfile escolar que es a las 10 de la mañana. Yo les digo, no se dejen de sorprender personas resentidas, este señor que hace la denuncia ha trabajado como jefe logístico, el anterior gestión fue cuestionado, retirado también de sus trabajos, el alcalde anterior también lo trató mal, lo retiró y yo lo recibo porque me apoya en la campaña y le doy el cargo de jefe logístico, ha estado 8 meses trabajando conmigo, 8 meses, y nunca se presentó siquiera decirme, señor Mestanza, esto de esta obra del Ministerio de Vivienda está mal, yo no he presentado los proyectos al Ministerio de Vivienda, lo hizo el anterior alcalde, nosotros lo hemos gestionado, este señor ha sido parte del Comité de Ajudicación, el señor Jópez Domínguez ha integrado, él ha hecho las bases, él ha lanzado las obras, él ha firmado todos los documentos, todas las resoluciones que van al Ministerio de Vivienda, ahora porque lo retiro del cargo como jefe de logística, pues sale ese resentimiento, un acto de cobardía, que en su debido momento ya la Fiscalía Ante Corrupción dará a conocer su veredicto, si sí procede a la denuncia. Pero se ha formado una comisión de fiscales para justamente investigar esta denuncia, que salió de su propia boca. No ha salido, no ha salido de mi propia boca, señor, no ha salido. Yo lo he dicho públicamente en una sesión de consejo, es algo que hubieran visto algo escondido, acá se lo ha dicho, ha filmado un señor en una sesión de consejo, ha sido en mayo y lo han sacado en octubre. Ve ahí nomás preguntes ustedes.